Las operaciones de corazón son muy delicadas y complejas. Un grupo de científicos británicos ha diseñado un programa para ayudar a un robot cirujano llamado Da Vinci a sincronizarse con el ritmo cardíaco de los pacientes. El robot utiliza un endoscopio con dos cámaras para obtener imágenes del corazón. Gracias al nuevo programa, el robot podrá avanzar y retroceder al ritmo del corazón, facilitando la visión del cirujano. Además, permite realizar la operación sin necesidad de abrir el pecho ni de recurrir a métodos que reemplacen el corazón, como la máquina de circulación extracorpórea. Por ahora solo se ha utilizado con corazones artificiales de silicona, pero los científicos esperan poder emplearlo pronto en los quirófanos. ¡Gracias!